Bueno, mi gente, aquí vamos llegando al cortillo. ¿Será por esa piedra, o no? No hay un mero filo. ¿Cortillo del mico? ¿Será que aquí hay mico? Aquí hay mico, creo. Sí, hay monos también. ¿Mono? Sí, olingo, todo hay, aquí se hay. El día que venía, escuché, hay unos animales horribles, que al caray, me dijeron que eran olingo. Bueno. Sí, yo no los conozco. Sí, yo no los conozco. esta propiedad aquí la venden meto este plan aquí donde vamos la venden aquí cuando vives en mi respeto si yo venía el día que me vine para acá venía pero arrepentida hasta las rodillas que iba de luz aquí está ahora está aquí pero siempre ha serenado aquí se mira aquí son carros que ya respetan en estos 22R si entra pero dejan toda todo el material lo dejan yo no sé si es cierto si ha llovido que no sé si es cierto que no sé si es cierto Ahí va patinando Ahí va patinando Como que no va a salir Como que no va a salir Como que no va a salir Viste ma Pero viste No me tenes miedo a la muerte Claro La huevona La huevona La huevona la Valeria Y es asustón Viste Paola Y aquel día que te miro allá Estaba asustada No es mero No te tires Y el charquito los iba a detener Pero fijate como patinaba las 4 yastas Bueno mi gente estamos llegando al mero partido donde se tira quebrada grande allá Enfocarle el de allá Miren ve Allá mira Falta mucho para llegar No pero allá falta poco Para cuando empezamos Allá ve Bueno mi gente los dejamos porque vamos para abajo No 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 No